Walter, bueno, bastantes infracciones, autos y motos secuestradas durante esta semana. Sí, en realidad hemos hecho algún operativo en la semana, si bien hubo algunos días que la situación del clima no nos permitieron, pero bueno, también reforzamos los operativos nocturnos, donde sí tuvimos una gran importante cantidad de secuestros, fueron más de 20, 29, donde hicimos más de 150 infracciones, 4 alcoholemia positiva punible, y también encontramos algunas alcoholemia positiva, más de 5 que no son punibles, o sea que se agregan, ¿no es cierto?, a las punibles, unas 10 casos de alcoholemia en sangre. Pero bueno, lo bueno es que los operativos se han desarrollado normalmente, lo hemos hecho con apoyo policial y seguir en esto, seguir concientizando de que si respetamos las normas, y si acatamos las órdenes de los inspectores no va a pasar absolutamente nada, y tratar de evitar los accidentes que es lo que uno busca. Bien, el foco tendría que estar puesto hoy por hoy en lo que tenga que ver con la ingesta de alcohol y con utilizar casco y en las motos, ¿esos serían los dos factores más importantes a tratar? En lo que es moto, sí, el factor más importante es el casco, porque si tiene un incidente, obvio, la cabeza tiene que estar resguardada, pero también hay algunas veces que nos olvidamos que son las cuestiones de las luces de las motos, hay mucha cantidad de motos sin las luces reglamentarias, y lo que hace que el motociclista maneje bien, pero que el otro conductor de otro vehículo, el otro moto no lo pueda llegar a ver, obvio, cuando conduce de noche. Por lo tanto, estamos haciendo mucho hincapié, mucho énfasis en la cuestión de las luces reglamentarias de lo que es la moto, el casco y, por supuesto, de la documentación que es exigible para conducir. El alcoholemia es en los dos casos, tanto en los vehículos como en las motos. Así que también estamos haciendo hincapié, si bien veníamos con un periodo de encontrar menos alcoholemia positiva, en el último tiempo vemos que se ha disparado, si no es como hace dos años o un año atrás, sí se ha disparado un poco que encontramos más alcoholemia o alcohol en sangre. No tantas punibles, pero sí gente que al manejar algo de alcohol ha consumido. Y sobre todas las cosas también, aquellas cuestiones que tienen que ver con todas las normas de seguridad en el vehículo, que tiene que ver con la BTV, con las luces y con la documentación exigible que es su licencia en condiciones, es decir, que lo habilite para conducir el vehículo en ese momento, el seguro y su tarjeta verde correspondiente del mismo vehículo. Walter, hablando de normas de seguridad, el tema de las bicicletas, ¿no? Mucha gente trabaja o se desplaza en bicicleta. ¿Cómo hacerlo? ¿Hay que usar casco? ¿Tiene que tener luces? Porque a veces nos encontramos en la calle de noche con una bicicleta sin luces y es un peligro porque no la vemos. Totalmente, es decir, las bicicletas, hoy en día vienen algunos que se añaden a la bicicleta, que son con pilas, unos destelladores que permiten ver que es una bicicleta y todas las bicicletas deberían usar casco, lo dice la ley. Lo que pasa es que vos fijate que a veces, y llevamos muchos años trabajando que las motos usen casco y, bueno, hacerle entender que una bicicleta que anda mucho menos velocidad pero que si tiene un accidente tal cual como la moto... ¿Está la ley hecha para la bicicleta también? Porque a veces la gente desconoce, ¿no? Pero está la reglamentación también hecha para bicicleta. Sí, sí, la bicicleta debería circular con un destellador o una luz o en su defecto y también con el casco colocado. Por suerte tenemos que mucha gente hace deporte en bicicleta y lo usa, pero aquel que anda en bicicleta comúnmente que se traslada para ir a trabajar o para trasladarse a algún lugar, lo vemos que no lo usa. Y también aquella cuestión que porque andamos en bicicleta podemos andar arriba a la vereda en contramano, tampoco está permitido y está penado además. Pero bueno, trabajamos en esa línea también, vemos que la bicicleta ha sido en Tandil, ha recuperado que en algún momento se había perdido mucho el uso y bueno, también estamos en campaña, ¿no es cierto?, con todo lo que tiene que ver con la movilidad, o ser automóvil o también lo que tiene que ver con la bicicleta. Gracias. 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 Gracias.